Lamentablemente, el mundo de la farándula acaba de recibir una muy triste noticia. A través de redes sociales se dio a conocer la pérdida de la actriz de la televisión mexicana, de los 80 y 90, Lupe Vásquez. A través de su cuenta de Facebook, el hijo de Guadalupe Vásquez, mejor conocida como Lupe Vásquez, Fernando Canek, escribe lo siguiente. Hoy partió a reunirse en ese plano del cosmos, con sus padres, sus amores y esos afectos que le adelantaron. Actriz, comediante, compositora, escritora, maestra. La carrera de Lupe Vásquez abarcó la escena del teatro, televisión, cabaret y por supuesto la comedia. Lupe fue una gran comediante y escritora mexicana. Ella es reconocida principalmente por la gran participación que tuvo en el programa Doctor Cándido Pérez, una serie de comedia transmitida entre 1987 y 1993 por el Canal de las Estrellas. Ella interpretaba el icónico papel de la enfermera Paula. En este proyecto Jorge Ortiz de Pinedo participó como productor, director de escena, además de actor de serie. Por esta misma razón el actor quiso dedicarle unas palabras a Lupe Vásquez, dedicándole unas palabras de despedida y mandándole condolencias a su familia, debido a que él compartió muchísimos proyectos con ella. Sus actuaciones son sumamente recordadas por el humor tan simpático de ambos actores. En su cuenta de Twitter él escribió, Hoy partió mi compañera de aventuras teatrales, televisivas cinematográficas y cabareteras, la estupenda comediante, talentosa escritora y extraordinaria humorista Lupe Vásquez. Lupe también participó en una telecomedia de Televisa, transmitida de 1993 a 1995. Después, en el 2003, ella participó en La Casa de la Risa, un programa más producido por Jorge Ortiz. Esta tenía una nueva propuesta cómica, llena de chistes y sketches, donde nuevamente Lupe y Jorge compartieron cámaras. Al darse a conocer la noticia de la pérdida de Lupe Vásquez, muchos de sus compañeros de teatro, comedia y amigos cercanos a la escritora decidieron compartir condolencias y mensajes de aliento hacia sus hijos. Aunque parece ser que en los mismos medios de comunicación se alteró la información, grandes plataformas empezaron a deducir y sacar conclusiones acerca de la pérdida de la actriz, llegando a mencionar que ella partió de este mundo debido a un contagio del padecimiento mundial, algo que molestó a su hijo Fernando, ya que a través de su cuenta oficial de Twitter, él mencionó Un mensaje a los medios irresponsables de comunicación, que no se toman la molestia de investigar, por puro sensacionalismo. La causa de pérdida de mi madre fue un proceso de una enfermedad terminal que estuvimos, teniendo en conflicto durante un año y medio. Ella no partió de este mundo debido a ese malestar. En esta misma red social, el actor Miguel Cane quiso despedirse de la actriz, escribiendo el siguiente mensaje. Hoy partió Lupe Vázquez, extraordinaria actriz de televisión, teatro y cabaret, figura memorable, entrañable, plena de talento. Mi cariño a sus hijos, Bala mi Fernando, y mi admiración para ella. La gracia en zapatos, con todas sus acepciones. Doña Lupe es una astronauta. La Asociación Nacional de Intérpretes también se unió a los comunicados oficiales para manifestar la pérdida de la actriz, dando a conocer en redes sociales. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Por su parte, la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro compartió sus condolencias por la pérdida de la gran referente del cabaret, escribiendo La ACP te lamenta la partida de Lupe Vázquez, comediante, escritora y compositora, actriz de televisión, teatro y gran referente del cabaret. Todas esas risas que en algún momento Lupe Vázquez logró sacarnos, quedarán marcadas para siempre en su legado. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos rendirle homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así esta gran comediante, actriz y humorista jamás sea olvidada. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres saber más acerca de nuestro contenido, te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.